Ya su recta final, este, el noveno mes, el noveno mes del año 2020. Un mes patrio, un mes difícil, difícil, crítico, complicado y preocupante. Difícil, crítico, preocupante, de verdad, querido Victoria, en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros, llámesele en temas sociales, llámesele en temas de educación, llámesele en temas de salud, por supuesto, en temas de corrupción y lo que nunca, lamentablemente, puede faltar en temas de inseguridad. Es triste y lamentable, pero es una realidad, una realidad que se vive a nivel nacional. A pesar de los esfuerzos que se hacen o que hacen los gobiernos, principalmente, pues, el gobierno federal, para tratar de combatir, de abatir, por un lado, la corrupción y, asimismo, la inseguridad. Esto sigue, sigue dando mucho de qué hablar. La corrupción sigue permeando en el gobierno federal. La corrupción sigue, de verdad, viéndose en todos los lugares y niveles de gobierno, querido Victoria. De verdad, en los estados de la República es algo bien marcado, pero más aún en aquellos estados que, pues, pareciera que fuera un requisito el ser corrupto para poder formar parte de un gabinete. Y, lamentablemente, así es, hay estados que ocupan los primeros lugares en temas de corrupción. Hay estados que, de verdad, pues, no les importa en lo absoluto el que digan, el que digan, el que los propios testimonios, víctimas, en muchas de las ocasiones de las propias autoridades, lo denuncien públicamente entre los medios de comunicación. Aquí lo hemos escuchado, aquí hemos escuchado en este espacio, querido auditorio, el sinfín de testimonios, víctimas de extorsión, víctimas de todo tipo de delitos por parte de autoridades. Y no pasa nada, no pasa en lo absoluto nada, querido auditorio. Al contrario, luego llegan a premiar, como luego se dice, luego se ve, a aquellas autoridades que están, pues, atrás de ello. Pero, en fin, es triste y lamentable que esto se vea diariamente. Es el caso, el caso particular del estado de Michoacán. Un estado, de verdad, que ocupa los primeros lugares a nivel nacional en temas de corrupción. Un estado en el que se ve de todo, de todo, de verdad, querido auditorio. Donde los grupos criminales constantemente dan muestras de músculo en los diferentes rincones. Donde los grupos criminales, luego, han dado muestra de ser aliados de las propias autoridades. Donde los propios criminales, pues, siguen dando mucho de qué hablar. Comentaba, querido auditorio, que en la región de, sí, de, este, hablaba de que en Michoacán, en Michoacán es uno de los estados, pues, más corruptos del país. A pesar de los esfuerzos que hace el gobierno federal, a pesar de los esfuerzos que hacen los diferentes gobiernos en sí, la corrupción da, pues, está a todo lo que da. Los grupos criminales dan muestras de músculo de manera constante en los diferentes rincones del estado de Michoacán. Luego se presume la alianza, la alianza que hay entre los grupos criminales y autoridades. Autoridades, pues, policiacas o las diferentes, de las diferentes autoridades. Aquí en este estudio hemos escuchado testimonios de todo, corrupción, de extorsión, en todos los sentidos, pero no pasa nada. A las autoridades no les interesa en lo absoluto el que digan, el que denuncien, el que se señale, el que hablen los testimonios de sus experiencias. De verdad, esto es triste y lamentable. En la región de Tierra Caliente, allá en el municipio de Aguililla, Michoacán, le hemos informado de manera oportuna, querido Vittorio y Constante, de esta guerra que se vive, de esta guerra que diariamente, pues, se ve allá en este municipio, entre dos grupos criminales. Sí, en Aguililla, Michoacán, los paganos, los paganos, pues, son el pueblo. El pueblo es el que paga las consecuencias de estas guerras, de estos, pues, valga pleitos por el control de las plazas. El día, en estos días, de hecho, se ha visto como grupos criminales, grupos criminales, pues, llegan a las huertas, a las huertas de limón, de, pues, de Aguililla, con cuando menos, escuche usted, unos 20 camiones, unos 20 camiones cargados de limón, digo, perdón, a cargar limón, a cargar y robarse el limón de las huertas. Esto es denunciado por los productores, productores de, propietarios de estas huertas de limón del municipio de Aguililla, sin que ellos puedan hacer en lo absoluto nada, sin que ellos puedan hacer nada. Lo denuncian y, pues, buscan, pues, denunciarlo de manera, luego, anónima ante las autoridades, pero, porque, de saber quiénes están denunciando, esto podría traer consecuencias serias, querido auditorio. Así, así como usted lo escucha, han estado robándose el producto de, pues, las huertas en este, en este municipio de Aguililla, Michoacán, luego de esta guerra, de estos enfrentamientos que se viven día a día allá en, en este municipio de la región de Tierra Caliente, en el estado de Michoacán, en donde, como le he dicho, a pesar de los gritos, de gritos de desesperación, pidiendo seguridad, exigiendo justicia, querido auditorio, pues, el gobierno no hace nada. El gobierno se hace de oídos sordos, de vista ciega, y, por supuesto, no, no hace nada. Es triste y lamentable, pero, bueno, una realidad, una realidad que se vive en el estado de Michoacán, todo por el tema de corrupción que impera en el estado de Michoacán. ¡Vaya con fin!